¡Ey, no me voy! ¿No? ¡Cos o estasinhas que he visto en una sombra, son las más que son las que ellos están funcionando! ¡Suscríbete a ti! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti y no nos permite el nombre! Es el baño de la iglesia. Es el baño de la iglesia. Digo baño, pero no quiero decir de oro, de oro y de oro. En general contiene armas, artefactos y lo demás. ¿Algo que causaría demasiado grande un estir, debería ser extollido? No. La iglesia sabe mejor que construir algo demasiado valioso en un lugar tan accesible. Ah, esto va a ser una buena vida al estudiante, parece ser, eh. Con tantas notas que recoger. Va a ser una buena entrega a la vida al estudiante. Quizás... Sería terrible si la iglesia fuera tratada. Las plantas aquí son increíblemente valiosas. Este lugar contiene el corazón de la historia de la historia de la 995 años de Garret. Tiene tantas hermanas hermanas. Las plantas que pueden salvar o terminar vidas. Están todos mis queridos hijos. ¿Puedo preparar comida para el resto del mes? ¿Puedo preparar comida para el resto del mes? ¿Puedo preparar comida para el resto del mes? Pero tengo a los alumnos muy poco motivados. A la igualdad, a los alumnos y a los alumnos luego va dentro. Noticia en cual voy a apostar. ¿Al mundo se va a morir? Quizás yo creo que encantará. Sao q 많이 para que lo sigas... Ojalá ir parís de lo ja pieces... El tema que están muy san y enjope contienen la lecturaET. Lo cual ayudará un porquesto cuando quiero ir prójate de nada más y para nada nos牛rame decir... Disculpe, ¿tien? Es que podría seralar bien el auto de aquí para ti. Ótimo... ¿Algo en el monasterio que alguien podría ir a seguir? Hay tantas cosas aquí que no podría nombrar solo una. Incluso esta cocina tiene preciosa bebidas, bebidas de los años de la vida. Me escucho que esa cosa es muy lenta, pero no es muy bebida. No me preocupa que nadie se va a la culpa de lo cobrir. Hmm... ¡A la catedral! Hmm... Eso es correcto. Bueno... Algún día... Algún día... Algún día... ¿Has visitado la Tierra de Dios? Es un lugar sagrado, usado para rituales y el mismo. En general, los estudiantes no permiten entrar. Pero, como esperabas, esa regla solo excita su curiosidad. Algunos han intentado entrar. Bueno, al menos para este mes, ese tipo de comportamiento es totalmente inesperado. Tenemos mucho más seguridad, lo que con la Tierra de la Tierra de la Tierra. Professor... ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? ¿No? Pero, más importante, este lugar está fuera de las limitaciones, profesor? Solo está abierto al público en el día de la Tierra de la Tierra de la Tierra. ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? No, es un mausoleum. Lo mausoleum es donde se encuentra el Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Ahí lo corta, eternamente. Eso es casi todo lo que está ahí, solo un cofín antiguo. Se acercó con una magia poderosa para proteger contra los robos graves. Tienes mejor que mantenerte tu distancia. En este estado nervioso, podría simplemente cortarte a ti. Oh, vamos, solo estoy llorando. ¿Puedes algo, profesor? Estoy en una misión importante para la señora Rhea. Hasta que eso esté terminado, no puedo ofrecer ninguna ayuda. ¿Tienes mejor? Oh, esta es mi. Gracias, estoy feliz de tenerla. ¡Gracias! 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 has other hand-careers A veces la SETET dispone de libros que son considerados inapropiados para el monasterio, pero eso es sobre todo. De alguna manera, supongo que eso hace que esos volúmenes particularmente más valiosos, ¿cierto? ¿Puedo hablar con Dimitri? Vamos a ver. Gracias por tu ayuda. Entonces, hay algo que la iglesia valia sobre todo lo demás. En el día de la derecha, será abierto al público. Eso va a hacer ganar la entrada mucho más fácil de lo usual. Sabes el lugar en el que hablo. Sí, esa es la posibilidad más probable. No sabemos su objetivo, pero hay una buena oportunidad de que nuestro enemigo planea targetar el Mausoleum. Aquí dicen que esto seguramente te pertenezca a ti. Oh, gracias. He estado buscando esto, pero ¿cómo sabías que era mío? Bueno, decían que seguramente pertenezca a Dimitri. O sea... Esto no es tuyo, ¿verdad? No. O sea... Bueno... ¡Ahora! ¡Hola, profesor! Espero que estés bien. Bueno, como para mí, he tenido un date con un espectáculo maravilloso de la noche. Pero ahora, no está en el momento de verme de nuevo. Me abrigo todos estos rumores de una figura morta que aparece en la ciudad. Tienes que haber, sin razón, llevado su atención fuera de mí. Bueno, eso no es mío. Espero que encuentres el propietario. No sé quién puede sentirse así, ¿verdad? En fin, voy a subir ese nivel de docentes. ¿Por qué no jodamos? Falta nada. ¿Por qué no jodamos? Falta nada. 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 ¿Para eso? Falta nada. ¡Pap! ¡Professor! ¿Qué? ¡Professor! Perfecto tiempo, profesor. Si no te preocupes, tengo un favor que quiero preguntarte. ¿De qué se trata? Es respecto a entrenamiento de sordes. No por mí mismo, pero... Bueno... Para ser honesto, he estado enseñando la sordes a los orfanes en el monasterio por un tiempo. ¿Y eso por qué? Algunos de ellos vieron que me salgan con los knights un día. Ellos me empezaron a hacer enseñarles. Estaban tan honestos, no puedo ayudar pero agradecerles. Hay mucho que les deseo mostrarles, pero... debido a mis propios estudios y entrenamientos, me siento que mi tiempo es bastante limitado. Lo que me trae a mi favor. Tu sordes de sordes es desplazada. Me odio preguntar esto de ti, pero... ¿Claro? ¿Claro? Cuenta conmigo. ¿Claro? Realmente. Estoy en tu renta. Y siempre repago mis rentas. Tienes que saber. Todos estos niños han perdido sus familias y hogares para la guerra o la enfermedad. Esto puede parecer un poco arrogante, pero... siento que es mi responsabilidad ayudarles. Llegué a mis padres sin alerta, también. De ese modo, somos los mismos. En Dusker, perdí a mi padre, mamá y amigos más. No tenía muchos alias en el castelo después de eso. En verdad, solo tenía que hacer para compañeros. No hay nadie más. ¿En quién confías? En la vez he tenido gente que podía confiar en. La familia, amigos, los instructores... incluso los soldados royales. Pero todos me fueron abandonados hace cuatro años. Ah, pero había esos fuera de las paredes que estaba cerca. Como Rodrígue. ¿Rodrígue? Oh. Oh. Alguien que pueda llegar y salvar a una alma perdida. Oh, por favor, acepte mis disculpas por te preocuparte con la historia de mi vida. En cualquier caso, no olvides tu promesa, profesor. Estoy contando por ti. Vale, lo siguiente... Tengo dos actividades disponibles. Primero, miremos en el coro. En lugar de invitar a la gente a comer, vayamos al coro. Solo asumiendo que por ejemplo, Annette tiene mérito, pero el resto no. ¡Mirad! No, 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 no. Es el problema del coro. Hay muy poca gente interesada en el coro. No voy a llevar a alguien que no quiere. Alternativamente puedo seguir haciendole la pelota a Petra invitándola a comer algo rico. Tengo que cocinar también para el resto del mes. Ay... Tengo que cocinar también para el resto del mes. ¿Quién quiere cocinar conmigo? Quiero ver vuestra motivación en algún lugar, a ser posible. A lo mejor esto no afecta la motivación. Vale, pues Mercedes, ¿te vienes a cocinar conmigo? ¿Por qué? Si, ¿por qué? ¿Pero cómo no tengo esto? ¡Puede! No puedo hacer muchos platos... No puedo. Lo más que tengo es de esto que dan habilidad... Es algo. Es importante porque dura hasta final de mes. No sé si hacer esto, si se coja por un punto de actividad. No sé cómo cocinaré otros tipos de comida, pero no estoy segura de cómo cocinaré otros tipos de comida. Hmm, lo veo. Cocinar es mucho más emocionante que estudiar o entrenar. Y ahora tendré apoyo con Mercedes, por supuesto. ¡Que era quien me faltaba! Vale. Cuando surja la oportunidad, ¿eh? Bueno, en algún día entre semana, seguramente. ¡No! 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 Aquí. ¿No? ¿No la opinas de esa vida? Que no? Sí, yo te voy a volver a irme a poder hacer un segundo, ¿ah? Creo que no puedo creer eso. Yo creo que yo me he dicho algo que me gusta. ¿Qué es? ¿Que? O sea, ¿que de qué te gusta? ¡Oh, bueno! ¿De esta forma? Si, ¿podría invitar a Petra y a Ingrid ¿Este es? Es que si... Pero... ¿Pero? Pero... ¿Es que esto es...? ¿Es que esto es... No sé si realmente esto vale la pena, lo que estoy haciendo... Pero, hey... Aquí está Petra, qué saco de pistola... Adiós... ¡Pero! Voy a invitar... ¡Llug! ¡Tienes que invitar la toma del té! Pero, como han dicho, el nivel de apoyo no creo que sea posible... ¡Además! Siempre puedo aprovecharlo de la motivación para Studios. El desafío de la cocinera. Me gustaría mucho. Me aprecio cualquier comida buena, pero nada me da a disfrutar de mi comida favorita. A mi me distraigo la cabina. ¡Adiós! Pues, a mi me distraigo, ¡arguapa! Al finalveré si no se puede! Estamos preparados con las casas de palos. ¿Eso esquinado? ¡Esquinado! CÁCAKES DE LO CONTERO. ¡Seree que no se ha sentido! ¡Muy bien! ¡Estamos peleando para evitar un ma... ¿Que es? Me ocurra, no se me ha perdido nada delante de esto. ¿Quién te ha perdido mucho tuya? ¿No has perdido nada? Aquí se está, a ti. Enasyboat a la salvación celeste. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Terminamos! ¡Ja! Nada hay nada que hacer. Bueno, bueno, ya tenemos que hacerlo en persona. ¡Gracias, no! ¡Espino con la forma yo! Vale, creo que las metas las tenemos como corresponde. ¿Es más? No hay que haber sido pago. No hay problemas... No hay problemas con los que he elegido. ¿Sabes? ¿Lo siento? Acabo de tener preocupaciones con las clases. ¿Dobre un pago de los seguidores? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quiero que sea un pago de la escuela. ¡Pero en la siguiente clase no podré! Aunque bueno, supongo que solo soy healer por ahora. De modo que no deberé preocuparme demasiado por mí. Dimitri... Me interesa lo de caballería. No sé si eventualmente estaré caballero o no, pero me interesa. Celix e Ingrid... Vale, entonces... Dimitri, sigamos trabajando en tu caballería. Todo debido a tu entrenamiento. Gracias. Yo soy un... ¿Esto fue entrenador? Eso fue entrenador. Eso fue entrenador. Dos estrellas. Todo debido a tu entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. ¿Qué pasa... ¿Vale? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un gran desafío! Parece que lo hiciste. Oh, no hay problema. Me aprecio... Me aprecio... Me aprecio... Un momento en que estás tomando las piernas. Así que podría ser una buena opción. ¡Ahh! No, no hay problema que trash puede y no se podría usar nada. Creo que no hay problema. ¿Te gustaría hacer más de este video? ¿No hay problema? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Risas que te atreves? ¡Felix, esmerate un poco más! ¡Eso es útil! ¡Eso es útil! ¿Puedo preguntar? Eso no puede ser. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Buenas tardes, profesor. ¿Puedo volver de trabajo? Te agradezco por trabajar tan tarde en la noche. Todos mis días en la Academia se encuentran gracias a ti. ¿Puedo preguntar? No te preocupes, ¿verdad? Estoy preocupada por tu ayuda. No queríamos que te deshacieras. La Godesa no te deshacieras si te refieres a otros para la ayuda, ¿sabes? Escucha, profesor. Tal vez no te gusta lo que estoy diciendo. Para ser perfectamente honesta, tuve mis dudas cuando te conocí. ¿Puedo preguntar? En primer lugar pensaba que te pareces tan joven para ser profesor. Es muy normal que tienes que admitir. Pero pareces muy compasado y madera, a pesar de tu edad. Tienes muy fuerte, empujoso, y vas a tener mucho tiempo para asegurarte de que todo el mundo se preocupa. Pero parece que estás tratando demasiado difícil para ser un modelo perfecto para tus estudiantes. ¿Puedo preguntar? Si eso es como se siente, entonces no puedo desagradar. Pero creo que es necesario darse un desastre cada vez y otra vez. La mente tiene una tendencia a hacer errores cuando te has deshacierado. En mi caso, todavía parece que hago errores, incluso cuando estoy cerca. De pronto. Oh, sabes... Siempre mezclando las noticias para las pruebas, o... ...puedo desplazar cosas... Justo el otro día, me olvidé de poner mi uniforme y voy a ir a la práctica usando solo mi... ... 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 Ok, pues... ... ... Muy bien, continuemos. Ya estamos a punto de acabar. Parece que a Petra le gustaría hablar contigo. ¿Quieres aceptar? Profesora, por favor, deje de regalarme flores. Eh, profesora, no entiendo dónde está el significado aquí. ¿Cuándo y cómo se usó esta expresión? Me caí por ella. No, eso es lo que dices cuando encuentras a la maeta de tu alma. La expresión es... Me caí por ella. ¿Qué? ¿Estás un maldito? Quiero decir, ¿estás maldito? Eso me hace sorprendido. ¿Puedo preguntarte de otra palabra? La que está escrito aquí. ¿Hm? ¿Hay algo en mi cara? Solo pensaba que muestras mucho en tus mejillas como todo el mundo. Solo pensaba que muestras mucho entusiasmo. Solo pensaba que muestras mucho entusiasmo. Yo no tengo mucho tiempo para estudiar. Tengo que usar mi tiempo con sabiduría. ¿Es realmente lo que pensaste? O quizás tienes curiosidad sobre la marca en mi cara. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya sabes que soy de Bridget. Esta es una marca de Bridget. Es una oración a los espíritus de la maeta. Una oración a los espíritus de la maeta. Una oración a los espíritus de la maeta. Los pescadores me preguntan a los espíritus de la maeta para tener una curación segura y bautista. Hay muchos espíritus en Bridget. Tengo más marcas en mis brazos y atrás. Son oraciones para la salud de mi familia. Y el triunfo. ¿Quieres verlos? ¡Pero me da felicidad! Voy a mostrarlos pronto a ti. No te olvides de ti. No te olvides de eso. Siempre escuchas con paciencia. Puedo leer y entender el idioma de Foglum... ...pero hablarlo... ...mueve dificultad. Espero que seguir teniendo tu apoyo. Y te daré mi apoyo, también, con todo mi corazón. Es una cosa que no puede faltar a cumplir. Sí, seguiremos adelante. Hoy se celebra un evento en la que tendrá el Día de Santa Zetlen. Sin duda de la calidad, esta es una buena oportunidad de demostrar nuestra solidaridad. Debería decirlo con otros ha demostrado bastante difícil. Bueno, ni grading ni grading ni grading ni grading ni grading ni grading. Ah, va... Me he visto que en el habitador será suficientemente al final. ¿Todo cierto el dragón de la fórmula de la fórmula? Mira, siquiera estás haciendo la fórmula de la fórmula. Del colegio de la fórmula de la fórmula... Mira, dices que Grey, ¿sabes? No tengo que tener mucho tiempo que sobre todo lo que me ha presentado. Aquí estás hablando de un certificado de la fórmula de la fórmula. Ese es tu據. Ese es tu casa. Adiós, ¿es tu porchas? ¡Eso disfrutaré! ¡Eso disfrutaré! ¡Déjelo todo! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Lo tengo! ¡Eso natural! ¿Quieres algo? ¿Solo admiraba las flores? ¡Lo veo! ¿Qué tipo de flores son esas? Están de Dusker. Necesitan un ambiente seco. En el medio ambiente. Las frutas se romperán de otra vez. Sé suficiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco de gratitud. En las actividades extracurriculares aquí en la Academia y en la batalla. Tu presencia ha sido instrumentada en la defensa de su Señor. En el medio ambiente. Tienes mis gracias sinceros. Entiendo. Un poco de gratitud. ¿Había algo más que querías? Entonces, por favor... No. 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 Vale. Si le pido que me salga bien, puedes subir el ejército y desagradedad a mi lado. No, sí... Es aquí que no me salga bien, pero la distancia me ayuda a tener un reypidado en la batalla y la retraso. No lo habéis hecho, pero no lo habéis hecho. Si, no es algo que digo. Si, no me voy a hacerme la batalla. Si, no me voy a hacer nada. No lo habéis hecho, no lo haré. No lo sabéis. Espero que lo haya hecho. No lo sabéis. Si, no lo haré. No lo sabéis... Si, no tenéis que volver a la batalla. No lo haré. Si, no lo sabéis, no lo haré. No lo haré. ¡Gracias!